¿Qué es la mezcla entre ideas muy innovadoras y proyectos sencillos, muy pensados hacia el usuario? Yo creo que es una mezcla entre ideas muy innovadoras, pero proyectos a la vez sencillos, muy pensados hacia el usuario. Y yo creo que hay una mezcla de buen diseño, diseño para innovar, pero también propuestas para que la persona que tiene que utilizar ese producto se sienta a gusto. Entonces yo creo que desde mi punto de vista he valorado eso. Y también hay mucha simplicidad y en algunas propuestas también muy bien presentadas, que esto también es muy importante a la hora de valorarlo. Cuando un jurado ve muchas propuestas, el que esté muy bien presentado y muy sintetizado también es interesante.